Desde acuerdo a los lineamientos técnicos que se están manejando desde el nivel federal, desde el nivel internacional, cada vacuna que se ha ido aplicando de acuerdo al rango de edad tiene un porqué y es de acuerdo a cómo se ha ido investigando tanto el efecto benéfico que tiene el de aplicarse la vacuna como la situación de efectos adversos. Recordemos que al aplicarnos una vacuna, cualquiera que sea, siempre vamos a tener el riesgo de desarrollar un efecto adverso y es decir, que me dé fiebre, que probablemente me vaya a doler el brazo, se sienta calientito el área donde me van a vacunar. Esas son las reacciones adversas que comúnmente se pueden presentar en la vacunación y ya las más graves pues es una en millones. Entonces es importante que sepan que de acuerdo a la clasificación que se tiene de edad es la vacuna que se destina por la investigación que se ha hecho.